¿Por qué me preguntan a mí, Maestro, de qué te gusta hablar? Les voy a decir con toda sinceridad, lo que más me gusta es hablar de mi amor y de lo que yo amo. Y yo soy enamorado de Egipto, del antiguo Egipto, soy enamorado de su cultura, de su civilización, de sus tradiciones, hasta de su música y hasta de su forma de sentir. No digo que estoy enamorado de sus religiones porque no las sigo, porque la religión ha crecido, la religión se ha madurado y muchas cosas de las religiones quedaron atrás por falta de madurez o porque las mismas religiones no han tratado de evolucionarlas en ese concepto y actualizarlos al pensamiento de que estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que cada generación tiene su cultura y tiene su civilización, sus adelantos. La Biblia ha quedado un poco atrás, aunque tiene muchas cosas profundas que son clásicas, pero también en ciertos conceptos quedó atrás. En un momento, cuando uno lee la Biblia y dice que Dios está enterado hasta cuando un gorrión cae, la caída del gorrión, Dios está de acuerdo con la caída de ese gorrión, que sale todo, que Dios está en cada cosa. Posiblemente esté con cada cosa. Hay muchas cosas muy importantes y pregunto si Dios estaba de acuerdo. Eso fue mi grandes interrogantes con respeto a las religiones. Un holocausto, tantas guerras, tantas masacres, tanta agresividad y tantos problemas, que me quedo con interrogantes frente a las tradiciones religiosas. Pero soy firmemente un gran creyente en Dios, pero un Dios posiblemente un poco distinto que lo pinta la Biblia. Un Dios un poco distinto a lo que me ha enseñado cuando yo era chico lo que es Dios. He crecido, he crecido yo y el pensamiento correspondiente a Dios también ha crecido dentro de mí. Gracias a eso me siento hasta mejor conmigo mismo. Siento, me siento más, con menos conflicto frente a ese interrogante lo que es Dios. Yo creo que las regresiones tienen su valor y un gran valor y hay que respetarlas. Cada vez que yo hacía una regresión con personas, encontraba las grandes verdades en el más allá. Hacíamos regresiones de más acá, era en el plano psicoanalítico, en el plano psicoanálisis, ayudando muchísimo al paciente a reencontrarse consigo mismo o porque tiene ese trauma, o porque tiene miedos en el plano íntimo, o porque tiene ese trauma en el sexo, o porque tiene ese trauma con respecto a una mujer, o porque tiene el trauma de trabajar o lo que sea. Pero dentro del psicoanálisis lo buscábamos de más acá. Pero cuando íbamos a buscar el porqué de la vida, el porqué de lo que él siente en la búsqueda, porqué se quiere encontrar consigo mismo, porqué se siente que él tiene que hacer bien a gente, porqué tiene que hacer algo por otros, ya no está dentro del psicoanálisis de más acá. Ya no lo encontramos en la regresión de más acá, lo encontramos en la misión realmente que tiene dentro de sí su alma, que le perturba, que le crea conflictos, y que busca constantemente decirle, este es tu camino, quiero que hagas este tu camino. ¿Cuántas veces me encuentro con personas que tienen desconformidad crónica con todo? Están desconformes, no con el auto, ¿por qué compré este auto? Si no sepa nada, me equivoqué, la casa no le gusta, la mujer no la quiere, los hijos, no sienten los hijos, todos dicen, se portan mal, no siguen, son hijos, no me quieren, ni yo los quiero a ellos, no sé qué pasa, una desconformidad total, esa desconformidad total preguntamos, ¿por qué viene? ¿Por qué está desconforme? Se pone diez veces, se cambia de camisa, y nunca se siente seguro de la camisa que se va a poner, no se siente seguro con la mujer, cuando se quiere poner la blusa, o el vestido, o el jean, cambia de vuelta, el otro pone otro, porque no está segura, porque siente que le falta algo, una desconformidad constantemente existe dentro de ella. Entonces, dentro de esas desconformidades crónicas que hay dentro de las personas, preguntamos, ¿por qué viene? ¿La encontramos eso en traumas? No. ¿La encontramos eso en psicoanálisis? No. ¿Y a dónde está eso? Justamente cuando vemos a personas que tienen una estrella en la mano, cuando el cielo, yo digo, hasta que el Espíritu me dice, esta mujer tiene una estrella, tiene una misión, tiene que cumplir algo importante, tiene que hacerlo, tiene que encontrarse consigo mismo, porque tiene que ser alguien, o este muchacho, o este hombre, y siempre se siente desconforme. Encuentra defectos en cada muchacho que está al lado de ella, a cada hombre le encuentra defectos. No puede enamorarse, no puede amar, le cuesta integrarse, porque está desconforme siempre, siempre está desconforme. Esa desconformidad que existe crónica en tanta gente, preguntamos eso, ¿por qué está? ¿Por qué está? Usted que me está mirando a distancia, que está a veces a miles de kilómetros de acá, ¿cuánto de ustedes le pasará esto? ¿Le estará pasando esto? Se están sintiendo a veces desconforme con todo, y cuando hay un momento de felicidad, un logro, un momento de placer, te devuelve de vuelta la desconformidad. es como una ola, va y viene, va y viene, o si no, la depresión, o está hasta estado de angustia. A veces preguntamos, ¿cómo hay una angustia y la depresión? Y no hay motivos, porque buscamos el motivo. No lo tiene, no lo tiene, porque todo está bien, ama a su marido, ama a su mujer, todo bien, y en la depresión, ¿por qué depresión? Tiene todo, un buen marido, tiene hijos, tiene buena fortuna, tiene todo, comodidades, todo tiene, tiene su auto, tiene todo lo que quiere y lo tiene. ¿Por qué esa depresión? ¿Por qué se levanta de mañana con depresión y con angustia? ¿Por qué? Porque no se encuentra consigo mismo, porque le falta encontrarse consigo mismo. Ya llegó a un punto de depresión, ya no hay desconformidad, ya es mucho más que la desconformidad, ya es un estado muy difícil, que necesita terapia. ¿Y la terapia lo cura? ¿Cuántos están años y años y años y años en psicoanálisis? ¿Años y años? ¿Cura? ¿Lo cura eso? ¿Se siente que lo cura? No. No hay cura. A veces las pastillitas las ponemos eufóricas, a veces las levantan más, pero caen de vuelta, caen de vuelta. La pildorita no soluciona eso. Y así, es una realidad que le estoy hablando. Y si es que uno se identifica con su pasado en otras vidas, qué hermoso, se encontró consigo mismo. Y así, a veces vemos una mujer que no sabe ni lo que quiere en su vida, no sabe ni lo que va a estudiar, ni sabe lo que va a hacer, ni sabe qué camino tomar. Sin embargo, tiene marcado un camino y la grandeza. ¿Serán que los caminos que hubo de reencontrarse son todos lindos, todos hermosos? No, no es un traje de medida. No es como lo quiere, se lo pide al sastre, háganmelo con solapa, con crin, como decíamos antiguamente, cuando decíamos un traje de medida, que el crin, que dice escuela de caballo, puesta la solapa para que le salte más la solapa. No, no es así. No es como nosotros queremos. No, es como viene. Cuando usted va a tener un hijo, usted espera que el hijo sea el más lindo de todos. No, es su hijo. Y si es feo, y si el nariz es un poco larga o corta, o es que es un poco chueco, no, es su hijo, usted lo va a amar. Porque es su hijo. Y el hijo es como un destino que uno siempre tiene que tener, la vida. Y una mujer o un hombre es un destino a la vida. Y así es. Y la misión es un destino, un gran destino. Y la misión es un destino.